¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia de la justicia? El municipio que haga todo el esfuerzo posible para implementarlo de una vez por todas porque es sumamente necesario, no hay refugios en nuestra ciudad ni en nuestra provincia. La tercera parada fue en el Superior Tribunal de Justicia como jefe máximo de toda la justicia correntina a la que le encaramos por enésima vez que incluya la perspectiva de género en todos sus funcionarios y en todos los que trabajan en la justicia. Estamos haciendo la última parada en el Ejecutivo, los petitorios han sido recibidos por cada uno, digamos, algún responsable de esas reparticiones. El Ejecutivo le hemos pedido, digamos, lo que le pedimos siempre, que tenga perspectiva de género, que otorgue los recursos necesarios para que se incorporen políticas públicas para las mujeres. Le pedimos vivienda, le pedimos trabajo. El primero de marzo le acercamos nuevamente a la legislatura porque la legislatura también está incluida en este petitorio, que a la hora de leer el presupuesto y a la hora de discutir el presupuesto, que designen una partida específica para las mujeres. Así que, bueno, esta es la culminación de esta jornada acá.